El onceavo día nos concentramos en fenómenos en los que se observa la interacción entre humanos y animales. Por ejemplo, la interacción entre nosotros y un animal con el que compartimos nuestro lugar, como un perro, un gato, algún pájaro, etc. Reflexionamos sobre el sentido profundo de estas interacciones, de estas conexiones, de esta comunicación, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de ellos. Al hacernos conscientes de la percepción y del pensamiento de otros participantes de una interacción, obtendremos una visión sobre la estructura del control de la realidad. La secuencia de siete dígitos. Uno, ocho, cinco, dos, tres, cuatro, ocho. La secuencia de nueve dígitos. Dos, cinco, seis, uno, cuatro, tres, dos, cero, cero, uno. Del mismo modo que incrementamos el número uno a su múltiplo por diez, al agregarle un número cero, también podremos obtener el siguiente número, completándolo con el número uno. El número once es la manifestación de nuestro mundo interior, que es visible para todos. Nosotros somos la esencia siempre visible, y de cuyas experiencias armónicas, acumuladas a lo largo de nuestro propio proceso de desarrollo, todos puedan beneficiarse. Compartamos nuestras experiencias con los demás y obtendremos la vida eterna.